Siete de la mañana con cuarenta minutos, siete con cuarenta minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a nuestro primer invitado, como lo habíamos anunciado, está ya con nosotros vía telemática el doctor Carlos Bravo, exgerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, analista jurídico. ¿Cómo está doctor Bravo? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Lisenia Espinel. Ayer escuchábamos las declaraciones que daba el presidente de la República en una entrevista con el colega periodista Milton Pérez, en la que ha dicho que el señor Luque, uno de los principales implicados en esta supuesta red de corrupción denominada El Encuentro o El Gran Padrino, depende desde el dado como se lo mire, sea de la Fiscalía o sea de la investigación periodística, resulta que el presidente dice que él le pidió la renuncia. Un mes antes, un 22 de diciembre, le decía al periodista Carlos Vera que él había renunciado por su cuenta, que él no sabe por qué ha renunciado, que el periodista le pregunte al implicado por qué ha renunciado. Y tanto su secretario de la administración, el señor Iván Correa, como su propio ministro de gobierno, el señor Francisco Jiménez, en revistas la semana pasada nomás, decían que también el señor había renunciado, que nadie le pidió la renuncia, sino que simplemente se fue. Ahora resulta que el presidente sospecha de este señor, dice que no le tenía confianza, pero resulta que también era funcionario de alto nivel del Banco de Guayaquil. ¿Qué decir frente a estos cambios en el discurso que manejaba el presidente de la República al referirse al caso El Gran Padrino o al caso Encuentro? Buenos días, bienvenido. Si activa su micrófono, por favor. ¿Está? Ahí estamos. Ahí le escuchamos. Buenos días. Lisenia y Alexis, muy buenos días, muy buenos días a toda su audiencia. Mire, usted también ya ha hecho un resumen y yo empezaría diciendo que este escenario teatral de esta cofradía, porque esto no es un gobierno, mi estimada Lisenia, esto es una cofradía de los amigos de Lazo, que siempre le engañaron al pueblo ecuatoriano. Entonces, este escenario teatral se ha ido derrumbando precisamente por qué, por esas falsedades. Yo hablo con propiedad y lo he dicho, Guillermo Lazo es un farsante, es un farsante. Simplemente nos podemos retrotraer a un par de discursos de Lazo. Por ejemplo, el que iba a arreglar el país en 100 minutos. En 100 minutos, ¿en dónde está? ¿Se acuerdan ustedes que ofrecía vender el lujo socialista, el avión presidencial en el que acaba de regresar de Davos y de una visita al Papa Francisco en el Vaticano? En ese lujo socialista en el que se anda paseando. Él y su cofradía, entre los que también ya vemos todo lo que ha sucedido con su gran cuñado y que lo vamos a desmenuzar. Pero bueno, entonces, ahora Lazo, en entrevista de ayer, se contradice, pero de una manera palmaria, flagrante. Le dijo hace pocos días al periodista Vera, sí que él no sabía por qué había renunciado Luque, que él tiene derecho a renunciar, en fin, se enredaba, se daba las vueltas. Y ahí él dice que le ha pedido la renuncia. Y le trata de inepto, de... Y con unos adjetivos que antes no lo hizo. A ese funcionario que lo tenía en su banco. Entonces, qué peligro, ¿no? Que ese tipo de funcionarios también estén en la banca privada donde hacen grandes negocios. Y ahora ya hemos visto lo que pasa en el sector público. Pero bueno, vamos al tema de esta investigación que la Fiscalía le ha llamado el caso Encuentro. Qué nombres más peculiares, ¿no? El gobierno del Encuentro, y ahora se investiga a esta trama de corrupción, a esta delincuencia organizada, porque esta delincuencia organizada está en las estructuras del poder. Y vemos que el otro nombre del gran padrino no dice poca cosa, pues. Porque ese nombre no se refiere, digo yo, al padrino de bautizo del presidente de la República, que a lo mejor debe ser, porque como dijo que le conoce ya 64 años, y Silaso tiene 67, me parece. Entonces quiere decir que con Danilo Carrera ya se conoce desde los tres años. Y Lazo, pues, Lazo, como es él, desde los tres años ya tiene uso de razón, ya sabe quién era este oscuro personaje que ahora ya se lo tiene muy bien claro dentro de lo que ha hecho, dentro de esta trama de corrupción. Entonces, dos nombres importantísimos. El gran padrino. El gran padrino me recuerda a ese escritor Mario Puzo, al que se le conocía como el literato de la mafia. Es el literato de la mafia que comenzó con esa obra, El gran padrino. Y cuando usted abre el libro... Hay una cita de Balzac. Claro. ¿Qué dice la cita de Balzac, doctor Bravo? Exactamente, exactamente, mi estimado. Le dice usted, usted es una persona culta y sabe. Y claro, ¿qué dice Balzac? Que detrás de una gran fortuna hay un crimen. Así es. Y empieza con esa cita el padrino de Mario Puzo. Que termina, además, terminó con una obra, La Homertá. Homertá. Que es el tema del silencio, de cómo maneja... La ley del silencio, de cómo maneja la mafia, ¿no? Y es lo que el gobierno pretendió. Pero como ya se han visto, descubiertos, entonces ahora entran en esta serie de contradicciones. Se dice y se contradice. Y por ahí quieren lanzar, claro, unos tiros de salva. Porque le escuché al presidente Lazo ya meter unos nombres aquí, meter a Seguro Sucre, ahí a un par de personajes, le nombró al exministro Serrano, me parece. Diego Sánchez, Santiago Cuesta y José Serrano. Exacto. Para querer desviar el tema fundamental. Si aquí no estamos hablando de eso, presidente Lazo. Aquí estamos hablando de su hermano político, de Danilo Carrera Rued. Pero que en su gobierno no existe el cargo de pariente del presidente de la República, que tampoco existe el cargo del cuñado del presidente de la República. Y también allí hay un cambio en el discurso, doctor Bravo, del presidente de la República, en el sentido de que decía, como usted lo señalaba, que lo conoce y que ponía prácticamente las manos en el fuego por su cuñado, pero ahora dice que él tendrá que responder si es que tiene algún nivel de participación en algo. Mire ese cambio de discurso, ¿no? Porque decía hace muy pocos días, creo que antes de viajar a Davos, que él le conoce 64 años, que Danilo Carrera es impoluto, ponía las manos al fuego, ponía las manos al fuego también por Luque. Ahora habla de un señor Chérez, como que si no le conoce, y ya le van restregando en la propia cara esos nexos de Cherres, Luque, Carrera, bueno, de toda esta confradía mafiosa, digo yo. Entonces, Lazo no va a poder decir que él no conocía de esto. Si nosotros tendríamos una fiscalía seria, no esa fiscalía que tiene un acelerador muy peculiar, ¿no?, para unos temas muy rápida, para otros temas que camina con pies de plomos, en fin, si tendríamos una fiscalía seria, Lazo también ya debía estar investigado, Lazo, Lazo, el propio Lazo, ¿no? Aquí no es que se les va a tratar de diferente manera, hay que investigar a toda esa delincuencia organizada. Y Danilo Carrera, que ha sido el mentor de Lazo. Entonces, el tema es gravísimo, el tema es gravísimo, mi estimada Liceña y Alexis. Doctor Bravo, ahí yo quisiera plantearle una pregunta con respecto de, además, cuál es su criterio en torno a la reacción que han tenido varios medios de comunicación, pero estrictamente periodistas, ¿no? Periodistas que en otros casos fueron supremamente mordaces, yo citaba hace un momento en el comentario el caso del cuaderno de Pamela, por ejemplo, que era ya la prueba madre de la supuesta corrupción en el caso Sobornos con Correa, en un cuaderno que fue redactado en un viaje de Quito a Guayaquil, resulta que la señora tenía una memoria privilegiada que se acordaba cifras con centavos, ¿no? Pero ahora resulta que hay audios, yo en el comentario de la semana anterior y hace dos semanas lo decía, son audios, sí, finalmente son audios, no me parece que hay tampoco un gran trabajo de investigación de la posta, más allá de que son audios y conversaciones, pero a partir de lo que se dice en esos audios y en esas conversaciones, doctor, quienes nos ven y nos escuchan, perdónenme, pero algo hay que investigar, pues, porque se habla de la participación de estos personajes que eran de la absoluta confianza del presidente, uno de ellos incluso su cuñado, dentro del manejo de empresas públicas que tienen en sus manos un patrimonio de no menos de 14 mil millones de dólares. Eso por un lado, entonces quisiera su opinión con respecto de lo que ha sido también en el manejo mediático de este caso en comparación a otros y también la reacción del presidente ahora que la Asamblea pretende investigar esto a partir de la conformación de una comisión multipartidista. El presidente dice que es un nuevo intento de desestabilización. Muy bien, mi estimado Alexis, mire, respecto a los periodistas y muchos de ellos los periodistas pautados, y ahora, fíjese, los mismos expautados del gobierno son los que ahora sacan esta denuncia gravísima. Pero, ¿qué es lo interesante de aquí? Pues, que los otros periodistas pautados ahora quieren enseñarle a ese medio digital la aposta que a mí obviamente no me gusta, ni siquiera lo veo, no me gustan esos programas ahí de borracheras que para eso les parece muy gracioso, pero bueno, hace a cada quien. Pero como usted dice, aquí hay un tema específico, hay unos audios y para eso está la ciencia penal, pues, la ciencia penal está para que pueda estudiar esas gamas audibles, pero no he escuchado yo a ninguno de los involucrados en esos audios que digan, no, no, la voz que se escucha ahí no es mía, como el caso de este señor Cortázar y de los otros involucrados de este Luque, en fin, del propio Danilo Carrera, no, al que hasta recién me parece que el día de ayer ya el presidente Lazo hace alguna referencia y quiere desembarcarse, no, ahora él quiere hablar por la honorabilidad de su gobierno, ¿qué honorabilidad de su gobierno? Él perdió esa honorabilidad desde hace tiempo, como dice el pueblo, desde hace fu, o ya nos olvidamos del tema de los adonoren, de los adonoren, de Juan José Pons y de todos ellos, que sin tener un cargo público como tal, desde afuera manejaban la estructura del Estado, ¿y qué pasó con eso? La fiscalía también, ahí vemos que absolutamente nada, ¿no? ¿qué pasó con el tema de Anubio? ¿qué pasó con los Pandora Papers? Si nos vamos mucho antes al gobierno de Moreno, ¿qué pasó con los Ina Papers? En fin, pero hoy estamos en este caso que es gravísimo del gran padrino y ya no podemos estar aletargados, volvamos a la prensa, entonces, por ahí, por ejemplo, fíjese la maledicencia de alguna prensa, hay algún pelagato, porque aparecen en los audios, aparece y salta el apellido Correa, pero el apellido Correa ¿de quién? Iván Correa, de Iván Correa, de nada menos que del secretario de la administración pública, que va con un cinismo único a la asamblea, a la comisión de justicia, a decir que en la foto de la comitiva oficial en Washington, a la que fue Lazo a visitar al presidente Joe Biden, y aparece ahí Danilo Carrera en esa foto, y dice que no estaba en la comitiva, y entonces luego vienen las piruetas verbales como las del propio Lazo, que sí, que él también, cuando era empresario, banquero, acompañó a algún presidente en una visita a China, pero no estaba en la comitiva oficial, sino era parte de la comitiva de los empresarios, en fin, lo que se dicen y se contradicen, pero ahí apareció la prensa, y un pelagato, me parece que es de apellido Payares, ya enseguida quiso vincularlo como que si se tratara del expresidente Correa, llegan a ese nivel de cinismo, estos desprestigiados, y claro, y por ahí otro pelagato le quiere enseñar a la posta, a Boscán, a sus mismos amigos que ahora me imagino que están un poco distanciados por esto, a enseñarle cómo tiene que hacer su trabajo, claro, yo digo desde mi punto de vista, no soy periodista, ustedes me corregirán, yo hubiera preferido que este tema salga como dicen en redondo, todo completo, no así un poquito por capítulos, pero bueno, igual sirve para la investigación de la justicia, para que se destape de una vez esta cloaca en la que nos ha asumido este gobierno, porque este gobierno corrupto, corrupto, estuvo podrido desde el principio. Pero ellos dijeron que iban a llegar y que no iban a robar porque eran gente pudiente, pues doctor, nos dijeron, somos todos banqueros, empresarios prósperos, nosotros no necesitamos robar, y la gente que lo escribió también dijo, voto por ellos porque claro, como son gente ricachona, no va a necesitar robar. Exactamente, Alexis, mire, y ahí vuelvo pues a la cita de Balzac, ¿no? Detrás de una gran fortuna hay un crimen, y vemos, y vemos que aquí pueden haber muchos, muchos, muchísimos, esqueletos en el clóset, ¿no es cierto? de los Pandora Papers todavía se sabe muchísimo, pero claro, la fiscalía simplemente no le da la gana de investigar, no investigó a fondo como se debe, y ahí está ese tema como está el tema de los DIN y muchos más. Doctor Bravo, hasta el momento usted dice que no se ha hecho nada, ¿no hay algún hecho concreto que vea usted desde el ámbito legal en este caso de las instancias a las que le compete? ¿de ningún hecho más allá, digo yo, concreto, más allá del cambio del eslogan, quizás hasta ahora lo único concreto que hay del eslogan del gobierno, más allá del cambio del eslogan de gobierno, más allá de eso, ¿qué hay? El Presidente de la República ha señalado ayer que pese a este escándalo no hay ningún hecho de corrupción en su gobierno, que la corrupción no ha filtrado al gobierno, que por un funcionario no se le puede juzgar a un gobierno en general. ¿Qué decir frente a eso? No, señor, es que no se trata de un tema aislado, aquí se trata de una estructura organizada, de crimen organizado, por favor, y lazo aquí no se puede hacer a un lado, él ya no va a poder decir que no conocía de estos hechos, ya con sus propias contradicciones vemos lo que está sucediendo. No, hechos concretos sí hay, por ejemplo, hay humo en la fiscalía, después de 10 días se le ocurre ahí hacer unos allanamientos, no sé qué habrán encontrado, no se sabe mayormente, pero ya cuando los involucrados ya ni siquiera están en el país, ¿no es cierto? Aquí, si hay hechos concretos, entonces, por ejemplo, ahí hay humo, hay humo y el gobierno le echa agua a ese humo y se hace más humo, nada más, pero hechos concretos desde mi punto de vista y vuelvo a la pregunta que me hacía Alexis, si hay, por ejemplo, esa comisión, esa comisión conformada en la asamblea que debe investigar, es lo más correcto que existe. Pero que es un intento desestabilizador, dice el presidente, doctor Bravo, que es a la creación de esa comisión, es un intento para desestabilizar su gobierno por parte del correísmo, pese a que es una comisión multipartidista donde además está un representante de la bancada de gobierno. El presidente dice que ese es un intento para desestabilizar su gestión auspiciado por el correísmo. ¿Qué desestabilizador? Ni qué nada. Presidente Lazo, si usted se cree tan impoluto que no lo es, pero si así se cree, ¿por qué le teme a esa comisión o a cualquiera? A cualquier comisión que investigue. Si aquí se va a hacer una investigación seria y obviamente no es que la comisión va a salir ahí simplemente con discursos, pues, también se analizarán documentos, se analizarán contratos, contratos, presidente Lazo, y usted no va a decir que no conocía. Usted, mire, ya, ya, y en realidad el país obviamente no le cree, pues, si vemos las encuestas ya sabemos que menos de una, de una persona de cada diez le cree al presidente Lazo. No, tiene creo que un 7% de credibilidad o yo no sé cuánto tendrá ahora. Pero bueno, entonces, esa comisión es la llamada a poner la verdad sobre el tapete y como ha dicho y como dicen muchos caiga quien caiga y aquí desde mi punto de vista el primero que tiene que caer en esa estructura es el propio presidente Guillermo Lazo. No, caerán también, pues, el gran padrino caerá Luque, caerá Cherres. Fíjese lo importante de esto y estimada Liceña y Alexis. El presidente Lazo no sabía de cómo se iban a manejar todas estas empresas públicas. Hay un decretito por ahí, presidente Lazo, firmado por usted que es el número 163. Revíselo. Usted cambió ese decreto de estructura para las empresas públicas en las que puso para que su coordinador Luque sea el que presida esos directorios cuando antes quien presidía era el ministro del ramo. Ese solo cambio, presidente Lazo, a usted le hace responsable de lo que ahora estamos conociendo. Bueno, ya conocíamos desde hace algún tiempo que ahora ya se ha destapado. Entonces, no es que usted no tiene responsabilidad. Usted es el responsable de esta trama de corrupción. Doctor Bravo. Sí, mi estimado. A ver, ahora, entendiendo eso, yo quisiera preguntarle sobre, digamos, el rol de fiscalía. Usted es abogado, usted conoce bastante bien y la fiscalía, yo hace algunos días en el comentario hablaba de el rol político que también juega esta entidad, ¿no? El viernes, mientras estábamos en la primera entrevista, conocíamos que justamente fiscalía había emprendido una serie de arranamientos y de acciones en torno al caso encuentro, ¿no es cierto? Pero resulta que, y horas más tarde nos enterábamos, que la vivienda, por ejemplo, de Danilo Carrera no constaba dentro de los predios que fueron asanados. Entonces, ¿a quiénes asanaron? Después, los medios de comunicación que fueron a la rueda de prensa en Palacio, le preguntaron al señor Jiménez, al señor Zapata y al señor Correa, como que si fuesen ellos, además, digamos, los representantes de fiscalía, los nombres de quiénes fueron los exfuncionarios o las personas que ahora mismo son investigadas, no dijeron nombres, antes lo primero que hacían, nombres, apellidos y la fiscalía acompañada con cámaras de televisión y se armaba un tremendo show a la hora de asanar las casas. Entonces, yo sí quisiera también una reflexión suya sobre aquello. Pero adicionalmente, le hablaba del rol político de fiscalía. ¿Fiscalía tiene intereses políticos en este momento? Sí, porque hay una pregunta en la consulta popular que tiene que ver con la autonomía e independencia de la fiscalía. Entonces, ¿con qué independencia puede en este momento, antes del resultado de la consulta y de tales, actuar, cuando además está involucrado el cuñado del presidente, a quien resulta que no les ganan? Y por otro lado, yo quería preguntarle a usted, doctor, ¿qué tan fuerte es el grado de participación en esto de Danilo Carrera? Hace algunos días estuve en este espacio Andrés Arauz y Arauz decía que Danilo Carrera no es ningún santo, que él ha estado vinculado con el mundo offshore desde hace muchas décadas en sociedad con Guillermo Lazo para esconder activos fuera del país con prácticas muy cuestionables como fue la construcción de la empresa Bonarco S.A. en Panamá. Entonces, si está vinculado a este entramado offshore Danilo Carrera, si lo nombran en los audios y la fiscalía no lo investiga, no lo asana, ¿qué se puede esperar de este caso en el ámbito judicial? Absolutamente ninguno, vamos a esperar mi estimado Alexis, lo mismo que sucedió con el Sátrap a Lenín Moreno, exactamente lo mismo, ¿no? Fiscalía se dio las vueltas que la asistencia penal internacional que no sé qué, que no sé cómo, dándose las vueltas y a la final no hizo absolutamente nada. Lo mismo va a pasar aquí respecto a fiscalía, lo mismo y ya vemos que varios o prácticamente todos los involucrados en esta trama de corrupción ya están afuera del país, excepto el presidente Lazo y este Iván Correa que siguen en funciones y bueno, eso es lo que tenemos, no va a pasar nada por ahí, mi estimado Alexis, lamentablemente. Lo que usted dice, una de las preguntas de la consulta tiene que ver con la fiscalía también, aquí no podemos hablar de imparcialidad de ese órgano del Estado y concretamente de la fiscal Diana Salazar yo no espero absolutamente nada, nada por este tema, así de claro, pese a que de acuerdo con la ley, de acuerdo con el COIP, la fiscalía para este tipo de casos no puede abstenerse de investigar, ese es un mandato legal, pero claro, es una investigación que podrá durar de acuerdo a los delitos que están ahí, que ya se los vislumbra, seguramente dos años tener abierta esa investigación, ¿no? Y a los ecuatorianos tenernos, bueno, a los que se creen, a mí no, que están investigando, que van a pedir asistencia internacional, que se están haciendo pericias, que ya van a peritar ese audio de este Cortázar, en fin, ciertamente los términos de la justicia no son los mismos términos de la política, pero este es un asunto de una gravísima conmoción nacional, no puede ser que nosotros estemos gobernando por personas deshonestas, a las que ya se las ha evidenciado, se las ha enrostrado su corrupción, es más, esos mismos ya de alguna manera están reconociendo, pues, obviamente, mientras el presidente Lazo esté sentado en el solio presidencial, él va a seguir dando sus discursos de que es una persona impoluta, y en fin, y habrán ahí también muchos de los periodistas que le acolitan, y no dicen nada, o tal vez dicen muy poco, alguna tibieza, que no nos lleva absolutamente a nada, pero los hechos están ahí, los hechos están ahí, yo, yo, como ecuatoriano me siento avergonzado que tengamos un gobierno de esta laia, ¿no? Donde se manejan las empresas públicas, ¿sabe cuánto se maneja ahí, mi estimado Alexis? Más de 13, 14 mil millones de dólares. Así es. A eso es a lo que fue esta cofradía, a eso fueron los adhonoren, a vender cargos públicos, imagínese lo que hacían, si eso también se denunció y la fiscalía no nos ha dicho nada, ¿qué pasó, pues, con ese tema de la venta de los cargos en las aduanas por 30 o 50 millones de dólares? ¿Qué pasó, pues? Y es que ya nos olvidamos, ya nos olvidamos que, por ejemplo, la cónyuge del gerente de Petroecuador, de la empresa más importante del país, no vendía también los puestitos ahí o los puestotes para esa gran empresa del país y el presidente, y fue el propio gerente de Petroecuador, el propio gerente que confesó que el presidente Lazo sí conocía del tema porque le había recomendado que la mujer ya no intervenga, entonces, no puede ser que un escándalo tape a otro y otro y así sigamos, sigan pasando los días, los meses y no pase nada en el Ecuador, no, este tema del gran padrino, yo creo que ha sido el fin, el fin para mí de este gobierno, Lazo, Lazo, no tiene ninguna credencial en este momento, ninguna, para ser el presidente de los ecuatorianos, no, más allá de cómo llegó también, un tema que no vale la pena que se me escape, mire ese cinismo, no, investigarse él a sí mismo, encargarle a ese dormido disque secretario anticorrupción, que yo digo que de las 24 horas parece que 23 horas y 55 minutos pasa dormido, que no ha hecho nada y quiere encargarle a él que investigue este tema del gran padrino, por favor, que no nos quieran ver o no nos quieran seguir viendo la cara de idiotas, pues, ¿hasta cuándo? Y claro, como no tenemos la fiscalía, ya vemos con qué acelerador camina, entonces, por lo menos que sea la asamblea, la asamblea nacional y esa comisión, la que defina ya por último este tema y que investigue con rigor, que investigue bien, con objetividad y que presente al país todo lo que ha encontrado, pues, para mí, el presidente Lazo, mire, otro asunto que es importante, Villavicencio, que es el presidente de la comisión de fiscalización, ¿no? Ese canadita de Villavicencio, ha dicho algo respecto al presidente Lazo, ahora está diciendo que él hace ya algún tiempo, habló algo de las eléctricas, no sé qué, de los contratos, claro, cuando ya todo esto está desmoronando, él sale a decir como siempre, no, 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 yo fui el primerito que denuncié, no, pues, ¿y qué ha dicho de su jefe Lazo, Villavicencio? Nada, nada, quiere ir cortando cabezas de estos mandos como Luke, en fin, pero al Lazo no le toca, no, no le toca absolutamente para nada, y aquí Lazo tiene, tiene que ser investigado, y de ser el caso tiene que ser sancionado como cualquier ecuatoriano, porque no porque sea presidente de la República Guillermo Lazo está por encima de la ley, no señor, Guillermo Lazo era el primer, es el primer personero del país precisamente que está obligado a hacer cumplir la constitución, la ley, los tratados internacionales, y ya vemos que lo que ha hecho es todo lo contrario, no, se llegaron al gobierno para qué, para llevarse el país en peso, mi estimada Liceña y estimado Alexis. Muchísimas gracias doctor, siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Fuerte abrazo doctor, gracias. 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 Gracias.